Una madre de familia y sus dos hijos originarios de Estados Unidos desaparecieron en el municipio de Hidalgo, Nuevo León. Así lo informó la Fiscalía de dicho estado. El reporte de desaparición se hizo desde Estados Unidos por familiares y las personas no localizadas corresponden al nombre de Gladys Cristina Pérez Sánchez, de 39 años, su hijo Juan Carlos González Pérez, de 16, y una pequeñita llamada Michelle Cristina Durán Pérez, de 9 años, quien también es hija de la adulta. Sus familiares alertaron a la Fiscalía que desde el 13 de junio no saben nada de ellos y apenas el 17 de junio vieron a conocer el reporte de los desaparecidos. El colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León sostuvo que la familia estadounidense desapareció en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo sin precisar el lugar exacto. Por otra parte, las autoridades informaron que en dicho tramo carretero se tienen registrados 14 desaparecidos, por lo que el mencionado colectivo ha mandado una carta al gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, ya que no han obtenido respuesta de las denuncias, informó para el Sistema de Noticias TV Libertad Anaís Mireles.